En esta mañana vamos a estar entrando al mensaje que queremos compartir. ¿Por qué pusimos el servicio el día de hoy? Porque todos estamos al tanto de las noticias que hay un huracán en el Atlántico, o bien cerca de la Florida. Ahora, a la final del día nosotros no sabemos si eso va a llegar o se va a desviar. Pero nosotros quisimos ser cuidadosos con ustedes como iglesia. Y por eso fue que los servicios anoche de jóvenes de viernes y mañana los de domingo, decidimos unirlo a este servicio y hacerlo hoy a las nueve de la mañana. ¿Cuántos ya están preparados ya, ya tienen todas las cosas que necesitan? ¿Cuántos de ustedes están preparados? ¿Tienen todo lo que necesitan? Churrasco, chorizo, paticas de pollo, chocos de pollo. Cuando tú vives en el sur de la Florida, es una bendición vivir aquí. ¿Cuánto les gusta vivir en el sur de la Florida? ¿Cuántos les gusta vivir aquí en el sur de la Florida? Algunas veces cuando yo voy a conferencias por ahí, y me preguntan de dónde yo soy, yo les digo a la gente, yo vivo donde tú vas a hacer vacaciones. Yo les digo, yo vivo donde tú vas a hacer vacaciones. Este lugar es un paraíso. Este lugar es hermoso donde tú y yo vivimos. En este lugar hay buen tiempo, buen clima. No hay nieve. Si tú eres del norte, y te ha tocado paliar nieve en un invierno, tú sabes la bendición de levantarte en diciembre, y que esté a 75 grados afuera. Muchas personas vienen al sur de la Florida por este tipo de bendición. Tenemos playas hermosas. Claro, algunos de nosotros no vemos la playa muy frecuente. Algunos de nosotros no van a la playa muy frecuente. Algunas personas les digo, vivo en Miami, y ellos pensarían que yo paso el tiempo en la playa. Pero yo les digo, mira lo blanco que estoy. Hace como un año no he ido a la playa. En el sur de la Florida, por ejemplo, amamos la cultura latinoamericana. ¿Verdad que sí? Tú vas a una tienda, y no te hablan en inglés. Te hablan en español. Así que si tú vienes de Latinoamérica, y te quieres establecer en los Estados Unidos, ¿qué mejor lugar para venir que un lugar donde tú vas a poder continuar con la cultura que tú vienes trayendo de tu país? Arroz y frijoles negros. ¿Verdad? Arepita, los venezolanos que andan por ahí. ¿Verdad? Ajiacas. Todo ese tipo de... Pastor, tú andas con hambre. Una de las cosas que a mí personalmente me gusta del sur de la Florida es que aquí no hay terremotos. Yo no sé si tú vienes de algún país de que hay terremotos. Pero para un terremoto tú no te puedes preparar. Tú puedes estar durmiendo en la noche y empiezas a temblar todo y ahí te agarró. Pero parte de vivir aquí en el sur de la Florida es que de vez en cuando vamos a tener que enfrentar estas tormentas llamadas huracanes. Casi todos los años viene alguna tormenta que amenaza el sur de la Florida. Y entonces las personas empiezan a ver cómo proteger su casa. Cómo prepararse. Pastor Adrián, tú tienes las fotos allá atrás. Tenemos unas cuantas fotos de algunos de los preparativos que las personas hacen. Mira cómo se prepara Hayalía. Dice aquí. Miren eso. Menos mal que no está la abuela sentada y en la silla amarrada al mismo tiempo. Miren esta casa como la están sosteniendo. Miren esta casa para que no se huele. Miren el carro para que si el agua viene no se le meta dentro del carro. Miren el carro Ay, nuestra cultura. Ay, nuestra cultura. Ay Dios. Cuando yo vi esta foto yo no podía creer eso. Cuando yo vi esta foto yo no podía creer eso. Yo nací y crecí aquí en el sur de la Florida. y en 42 años he visto unas cuantas tormentas venir por ahí. La primera que yo me acuerdo que venía un huracán se llamaba Hurricane David Huracán David Ahora tengo un hijo llamado David y alguna vez se parece un huracán pero ninguna es pura casualidad. Ahora tengo un hijo y su nombre es David y él parece un huracán pero no hay coincidencia ahí. El huracán David pasó en el año 78. Yo tenía dos años de edad. Yo tenía dos años de edad. Pero es la primera memoria que yo tengo de mi padre poner maderas en una ventana. Pero es la primera memoria que yo tengo de mi padre poner maderas en una ventana. Y ustedes saben cuáles son los shutters cubanos. Y ustedes saben los shutters cubanos. Tú coges tape y lo pones así en la ventana. Y esperas que nada pase. Y esperas que nada pase. Yo me acuerdo de todo eso siendo niño. Después en los 80 amenazó un huracán llamado Gilbert. Otro llamado Hugo en el 89. Y entonces en el año 92 hubo un huracán que fue el que cambió la historia de todo esto. Llamado Andrew. Yo tenía 15 años cuando pasó el huracán Andrew por aquí. Yo nunca había visto algo similar a eso. Es como si hubiera caído una bomba atómica. Fue un huracán rápido. En seis horas había entrado y había salido. Pero la destrucción que hizo en seis horas fue impresionante. Gracias a Dios donde yo vivía más cerca a la área del downtown no hubo tanto como lo que ocurrió aquí en South Dade pero no tuvimos electricidad por diez días. Al ratico ya la salchicha y la tuna y todo eso te empieza a aburrir. y el agua tomar agua de un balde y usar eso mismo para bañarte porque recuérdate que habían días que no habían botellitas de agua. Andrew cambió la historia y de eso vamos a hablar en un momentico. Y después han habido otros huracanes Ivan Charles anda por ahí también un huracán Charles me acuerdo yo un huracán que fue categoría uno y llovió tanto aquí en mi iglesia que parecía que teníamos una laguna aquí afuera y era sábado y el domingo íbamos a tener servicio y yo era el pastor de jóvenes y llamamos a todos los jóvenes para ver cómo sacábamos el agua de ese lugar entonces no había lugar donde pudiéramos rentar pompas para botar el agua conseguimos cubos y empezamos a tirar el agua para la iglesia que está al lado pero hubo un gran problema que el terreno de al lado está como así de alto del nuestro todo el agua que estábamos tirando al lado se estaba metiendo por debajo del muro y regresaba de vuelta para donde estábamos nosotros nos dimos cuenta como tres horas después de estar tirando agua para el otro lado vino el huracán Katrina pasó por aquí antes de ir para New Orleans después de ese mismo año uno que se llamaba Wilma pasó por aquí también y hace un par de años el huracán Irma amenazó y eso lucía como una locura nosotros estábamos en un retiro con nuestro equipo en Orlando y decidimos cortar el retiro unos días antes y regresarnos para acá para Miami y yo no sé si ustedes se acuerdan que habían hecho una evacuación mandatoria de las costas de aquí del sur de la Florida el huracán venía categoría 5 y venía directo para acá y me acuerdo yo que cuando veníamos en el turnpike desde West Palm Beach hasta Orlando había tráfico como si fueran las 5 de la tarde en el palmeto y solamente habían 3 carros que estaban viniendo de Orlando para Miami y yo venía manejando uno de esos carros y yo me volteé a mi esposa y le dije estaremos haciendo lo correcto porque siempre tú y yo estamos yendo contra la corriente pero llegamos y gracias a Dios ese huracán como que nos esquivó entró por los callos pero el huracán Andrew para la gente que vivía aquí en el sur de la Florida en ese entonces fue el huracán que definió todo porque hasta ese momento no tomábamos los huracanes en serio como habían tantos huracanes que habíamos esquivado pensábamos que ese no nos iba a pegar y que lo íbamos a esquivar de la misma forma y quiero que sepan algo no lo esquivamos ese nos agarró pero en el centro y cambió la historia y cambió la historia muchos de nosotros muchos de nosotros tenemos vidas que son bendición tenemos buenas vidas hemos tenido buenos momentos tenemos buenas memorias de las cosas que hemos hecho algunos de los que estamos aquí tenemos tremendas familias algunos de los que tenemos tremendos trabajos hemos tenido tremendas oportunidades de trabajo algunos de nosotros tienen unos matrimonios ejemplares hijos hermosos de pronto tus finanzas están bien pero de vez en cuando de la misma forma que vivimos en el sur de la Florida y todo es hermoso de vez en cuando se acercan algunas tormentas a nuestras vidas y muchas veces como aquí en Miami podemos esquivarnos de las tormentas y ver los reportes de que es lo que está pasando y por donde va a entrar pero Numa Church te tengo una noticia en algún momento o otro la tormenta nos va a pegar las tormentas son parte de la vida y Jesús dio una enseñanza sobre esto en Mateo capítulo 7 si tú me acompañas versículo 24 al 27 yo le voy a pedir a Espy que lo lea primero en inglés y después lo voy a leer en español I'm going to read it first in English anyone who listens to my teaching and follow it is wise like a person who builds a house on solid rock though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the winds beat against the house it won't collapse because it is built on bedrock but anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish like a person who builds a house on sand when the rains and the floods come and the wind beats against that house it will collapse with a mighty crash ahora en español dice así todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca o una roca sólida aunque llueva a cántaros y suban las aguas de inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca sin embargo el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la palabra como una persona que construye su casa sobre la arena cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa se derrumbará con un gran estruendo en esta historia que acabamos de leer aquí Jesús está haciendo una comparación o un contraste para poder enseñar un punto y el punto que él está tratando de hacer aquí es la importancia de poner su palabra en práctica o ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores de la palabra ahora ambas historias tienen dos cosas en común o que se repiten en ambas historias que Jesús habla aquí escucha bien la persona construye una casa y a las dos personas les toca enfrentar una tormenta todos los que estamos aquí en esta mañana estamos construyendo casas pastor yo no sabía que yo tenía un terreno y que estaba construyendo una casa no esa casa que estamos construyendo tú y yo es nuestra vida y la pregunta que yo hago en esta mañana al mirar esta tormenta que está viniendo la pregunta es ¿cómo estamos construyendo? la pregunta es ¿cómo estamos construyendo? ¿sobre qué fundamento estamos construyendo? ¿qué fundamento estamos construyendo? Jesús en esta historia que acabamos de leer aquí nos dice que el fundamento depende si ponemos en práctica o no su palabra si somos simplemente oidores o somos hacedores él se enfoca en la construcción de la casa pero también escúcheme bien dentro de esto él se enfoca y dice hay una tormenta que viene esa es una realidad en algún momento o otro cada uno de los que estamos aquí vamos a enfrentar las tormentas de esta vida algunas son causadas naturalmente otras las causamos nosotros mismos pero las tormentas van a venir poner en práctica su palabra poner en práctica su palabra es la preparación que tú y yo podemos hacer antes que la tormenta venga la pregunta tú has visto la locura que hay en Miami desde que se anunció que ese huracán podía venir para acá has estado manejando alrededor de la ciudad has visto o has hecho las colas en la gasolinera han visto como ha sido eso has ido de compra a algún supermercado o a BJ's o Costco en estos días te ha tocado ir a Home Depot o a Lowe's en estos días para comprar algo y eso que no han puesto una orden de evacuación pero la pregunta es ¿por qué hacemos todo esto? porque queremos estar lo mejor posible preparado para cuando la tormenta venga la pregunta es ¿cómo nos preparamos en el Espíritu para las tormentas que la vida va a traer en rumbo nuestro? yo te voy a hablar de tres cosas en este momento y te quiero animar a que tú puedas apuntar esto que te voy a decir número uno asegúrate que tengas suficiente gasolina asegúrate que tengas suficiente gasolina ahora en el Espíritu ¿cuál es la gasolina que tú y yo necesitamos? no es la de Daddy Yankee Daddy Yankee ¿ok? la gasolina que tú y yo necesitamos en el Espíritu es la presencia de Dios en nuestra vida cuando las tormentas vengan y tú y yo estamos en la presencia de Dios vamos a poder enfrentar esas tormentas de una forma diferente si no estamos en la presencia de Dios Jesús una de las otras comparaciones que él da en sus historias y esto lo pueden buscar ustedes en su tiempo Jesús habla de diez vírgenes cinco sabias y cinco que eran necias y las cinco sabias tenían aceites en sus lámparas las necias tenían suficiente aceite pero para unos cuantos días y se les acabó el aceite y los días se alargaron y llegó un momento que las que tenían poquito aceite se les acabó lo que tenían la presencia de Dios es tan importante para poder enfrentar las tormentas que van a ver en esta vida porque allí en la presencia de Dios es donde vas a poder mantener tu paz allí en la presencia de Dios es donde no vas a caer en ansiedad a pesar de las noticias que tú veas porque tú prendes el noticiero y enseguida te pone ansioso en la presencia de Dios es que vas a poder mantener gozo así que asegúrete que tengas suficiente gasolina presencia de Dios en tu vida para enfrentar la tormenta número dos asegúrate de tener los suministros necesarios para autosostenerte en estos días nosotros hemos comprado diferentes cosas para poder sostenernos si se va la electricidad cosas que comería y otras que ni comería pero si el hambre se pone fuerte me las como y mi esposa me dijo algo escuchen esto acerca de la preparación ¿por qué no hacemos lo siguiente? anualmente sabemos que estas tormentas van a amenazar ya que vivimos en el sur de la Florida ¿por qué no hacemos algo? cuando vayamos a hacer las compras de supermercado mensual ¿por qué no compramos un paquete adicional de agua? ¿por qué no compramos unas cuantas latas adicional de tuna? ¿por qué no vamos almacenando con tiempo aunque no haya tormenta? para que cuando anuncien tormenta no tengamos que estar en medio de toda la locura esta que está pasando y yo dije en ese momento por eso es esa leyud idónea que Dios me ha dado porque si hay algo que a mí no me gusta es el tráfico las líneas y las colas tú me metes a mí en un Publix en una línea de 45 minutos y yo lo que quiero hacer es cortarme las venas las otras noches fui a echar gasolina y yo le dije a mi esposa yo voy a ir como a las doce de la noche para asegurarme que ya no haya nadie por ahí me tocó esperar como veinte minutos hasta poder poner gasolina y yo dije ¿y esta gente que hacen despierta esta hora yo pensaba que esta cola iba a estar vacía tenemos que tener los suministros necesarios la palabra de Dios Jesús dijo no solamente de pan vive el hombre sino de cada palabra que sale de mi boca los suministros que necesitamos es la palabra de Dios sus promesas las promesas que nosotros vamos guardando allí que aunque sabemos que todavía no es el momento para esa promesa pero yo tengo una promesa de Dios que si la tormenta viene yo me puedo agarrar de esta promesa que si una enfermedad viene yo entiendo por su llaga yo he sido sanado si estoy viviendo la soledad y la ansiedad entiendo que él no me va a dejar ni me va a abandonar si estoy viviendo una crisis matrimonial entiendo que Dios dice que él nos unió hasta que la muerte nos separe necesitamos palabra de Dios para sostenernos durante el tiempo de la tormenta cuánto tienen palabra de Dios sobre su vida cuánto tienen promesas que todavía no han visto que se han cumplido pero tú te agarras de esa promesa asegúrate de tener los suministros necesarios para enfrentar la tormenta y número tres asegúrate de estar bien protegido bien protegido no con un colchón puesto en la ventana con dos plywoods que estás sosteniendo eso claro es muy posible que la casa se caiga y el colchón y el plywood se mantenga ahí puesto cómo me mantengo yo protegido para cuando venga la tormenta las leyes espirituales que Dios ha establecido están allí para protegernos y para ponerlas en práctica por ejemplo Dios nos llama a ser buenos mayordomos buenos mayores buenos mayores de qué cosa de los recursos que Dios nos da Dios te da recursos a ti no es para malgastarlo tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da porque tú nunca sabes cuando es que viene una tormenta por ejemplo yo sé que nosotros los que estamos aquí no tenemos ningún problema con el dinero pero si tú hablas con alguien de otra iglesia que tenga algún problema con el dinero tú le cuentas lo que yo te voy a decir una de las leyes espirituales que Dios ha establecido es que nosotros vemos da y recibirás y muchas veces nosotros decimos yo no doy porque no tengo no tienes porque no das Dios te dice qué es lo que tienes tengo dos peces y cinco panes tráeme eso que eso es lo que vamos a multiplicar pero nosotros caemos en temor y en ansiedad y decimos no es que esto es lo único que tengo como la viuda que dice me voy a comer lo que me queda y aquí me muero y algunos de nosotros nos estamos muriendo porque nos estamos comiendo lo único que nos queda pero hay una ley espiritual siembra y cosecharás que es lo que tienes en el momento de crisis financiera no es el momento de decir yo no voy a diezmar no ese es el momento que tú aplicas la ley espiritual y tú dices aquí me voy a mantener firme porque Dios promete reprender al devorador y abrir ventanas de bendición sobre mí hay leyes espirituales que Dios ha establecido yo vivo y camino por esas leyes espirituales otra ley espiritual caminar en integridad cuando no caminamos en integridad es como saber que viene una tormenta y tú tienes cosas sueltas en la parte de la exterior de tu casa yo ayer estaba manejando por mi vecindario y yo vi gente que estaban sacando cosas para la calle para botar y yo digo esta gente piensa que va a pasar un camión de la ciudad hoy o mañana a recoger eso que acaba de tirar aquí no eso lo que es un proyectil que va a salir volando y puede hacer un gran daño cuando tú y yo no caminamos en integridad tenemos proyectiles en tu vida que pueden salir volando en cualquier momento y te hacen daño asegúrate de no tener ningún proyectil por ahí suelto yo me siento como John Morales predicando aquí en esta mañana voy a poner aquí un forecast del huracán y todo el cuento asegúrate de no tener proyectil suelto que cosas tienes sueltas por allí en tu vida que tienes que poner en orden tienes que caminar en integridad recoger esas cosas porque le va a hacer daño a la gente que tú más amas ahora para ya ir llegando al final de este mensaje hablamos un poquito de la tormenta hablemos un poquito acerca de la tormenta la tormenta revela fundamento la tormenta muestra sobre que hemos estado construyendo los dos hombres construyeron su casa a los dos hombres les sopló los vientos y las aguas se subieron y al final se pudo ver cuál era el fundamento en el cual ambos habían construido cuando pasó el huracán Katrina por acá continuó cruzó el estado de la Florida y se fue para el Golfo de México y pegó en la parte de Biloxi Mississippi Gulfport Mississippi New Orleans fue una devastación increíble nosotros hicimos dos viajes misioneros de aquí a la iglesia a poder ayudar a esa gente allá lo que nuestros ojos vieron yo nunca había visto entramos a lugares que solamente podías entrar ahí escoltado por policías y todo eso porque la marea había subido tan alta que el mar había entrado a unos 22 pies de altura había entrado como ocho cuadras para dentro y arrastró todo lo que había ahí para afuera y una de las cosas que a mí me impactó llegamos a un lugar donde había un edificio de apartamento como de cinco plantas de alto todo todo estaba reventado todas las ventanas todo 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 estaba metido como en la piscina había un olor a muerte dentro de esa piscina y nos dijeron aquí en este edificio se quedaron como 15 jóvenes que hicieron hacer una fiesta de huracán y tomar cerveza y drogarse mientras que el huracán estaba ocurriendo ellos decidieron desafiar el huracán decidieron no irse y los 15 murieron algunos de los cuerpos los encontraron metidos allá en el medio del mar otros los encontraron como a cuatro cuadras de donde estábamos las tormentas van a venir pero no es para que tú te pares y tú digas aquí yo estoy yo voy a desafiar esta tormenta no te pares al frente de la tormenta hay otra historia en el libro de los hechos que yo no tengo tiempo para entrar en esto hechos capítulo 27 dice la Biblia que Pablo está en alta mar y hay una tormenta que se desata un huracán y hay un momento donde dice que la gente empezaron a tirar todo lo que había en el barco para ver si podían escúchame bien sobrevivir y dice que lo mejor que hicieron fue recoger los anclas lo mejor que pudieron hacer fue recoger los anclas y dejar que el viento los llevara cuando la tormenta viene no le hagas frente a la tormenta deja que la tormenta te lleve deja que la tormenta te lleve al final de esa historia Pablo le dice van a perder todo el barco va a ser destruido pero sus vidas van a ser van a sobrevivir yo no sé a quien yo le estoy hablando en esta mañana pero hay tormentas que vienen en esta vida hay una que está al frente de nosotros a 500 millas de donde estamos en este momento y estamos orando por lo mejor y le decimos al Señor Señor no envíes esa tormenta para acá mándala para cualquier otro lugar pero no para acá pero no entendemos que cuando decimos eso entonces la estamos mandando a otra persona nos toca decir Señor esto es lo mejor preparado posible estoy lo mejor preparado posible yo clamo a tu misericordia a tu cuidado te pido que nos guardes Señor te pido que nos guardes Señor y que yo haya hecho todos los preparativos necesarios para esta tormenta para esta tormenta para esta tormenta ese día caminando allí por las costas de Biloxi Mississippi nos encontramos una mujer que estaba llorando en medio del todo el escombro que había allí en medio del todo el escombro que había allí y estaba llorando y estaba con unas fotos en sus manos y nosotros nos acercamos donde esa mujer estaba y le preguntamos Señora qué está pasando y me dice nosotros vivíamos aquí nosotros escapamos de este lugar porque financieramente estábamos bien pero esta era nuestra casa y lo único que he encontrado unas cuantas fotos que se han volado y las he podido recuperar escuchen pero todo lo que había ahí era destrucción madera sobre madera palo sobre palo era impresionante y yo le pregunté lo siguiente y una pregunta ¿cómo sabe usted que esta era su casa? porque todo lo que yo veo aquí es igual me dice yo pude definir cuál era mi casa por la loza que nosotros teníamos en la cocina esta es la loza que nosotros teníamos la casa no estaba la casa no estaba la casa no estaba pero lo que quedaba era el fundamento y por el fundamento ella se pudo dar cuenta donde es que ella vivía las tormentas van a venir sobre qué hemos fundamentado ¿cómo estamos fundamentando? ¿cómo estamos edificando? ¿cómo es que estamos construyendo? yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos en esta mañana y yo quiero orar en este momento y yo quiero orar en este momento cada uno de ustedes Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí en esta mañana cada uno de ellos Señor han hecho el esfuerzo de llegar a este servicio algunos se han conectado por esa cámara yo te doy gracias Padre porque sabemos Padre que en el medio de las tormentas tú estás con nosotros ahora ayúdanos Señor a ser sabios cómo edificamos cómo construimos para poder para poder sobrellevar cada una de las tormentas que en esta vida vengan cada storm que enfrentamos en la vida Padre yo declaro protección sobre cada persona que está aquí Padre yo declaro protección sobre cada persona que está aquí Padre venga Dorian o no venga para acá yo declaro que tú cuidas a cada uno de los que están aquí y que en medio de esto Señor tú lleves nuestro nivel de fe y de confianza a otro nivel guárdanos Señor protégenos Señor guardas